nos va a quitar la alegría para nada así que bienvenidos a Julio Herrera más mi gente la plataforma número uno para usted poder estudiar y aprender todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con exámenes de manejo aquí en el estado de Nueva Jersey y Nueva York y otros estados señores tuvimos un pequeño inconveniente no se preocupen que créanme yo gracias a Dios y a los aportes que ustedes me están haciendo cuando aprueban yo voy a mejorar esto se los prometo ya no se va a caer el internet porque yo tengo que darle lo mejor a ustedes por eso por favor gracias por sus aportes porque con sus aportes que yo voy a mejorar esta plataforma yo voy a hacer una pequeña inversión gracias a Dios y a ustedes por los aportes que están haciendo y les prometo que va a haber mucha calidad aquí en Julio Herrera más no se van a caer más estos vídeos yo se los prometo mi gente se los prometo como que me llamo Julio Herrera esto de que se está cayendo el live streaming no va a suceder ahí les dejo mi cell que 732-407-2066 para que por favor continúen haciendo sus aportes porque gracias a Dios y a ustedes es que yo estoy aquí voy a hacer una una reforma voy a hacer voy a invertir en una en una nueva computadora y en un mejor internet porque el internet que yo tengo internet normal voy a invertir en un mejor internet para que ya no se caigan estos en vivo porque se están cayendo a cada rato y no es justo no es justo por favor denle like al vídeo lo que acaban de llegar así nosotros vamos a ganar un poco de tiempo los que están en vivo le dan aquí a la x y le dan aquí al botón de like le dan al botón de like y luego que le dan al botón de like entonces si no están suscritos le va a aparecer el botón de suscribirse y luego le van a dar aquí donde dice live chat para volver a los comentarios denle like al vídeo vamos a esperar unas cuantas personas más yo estoy haciendo un brindis aquí saben por qué porque hoy muchísimas personas aprobaron el examen una cervecita fría porque la apago el aire ustedes saben para para no sudar más de lo común mire como estoy todo sudado porque pago el aire para que ustedes no oigan ese sonido así que brindo por todas las personas que han aprobado el día de hoy y voy a mencionar algunos de los que me contestaron está oscar hugo martínez está sonia gerardino está maribel es maribel soto bautista cecilia molina araña arana oriana deciré miel mieles briseno maría posadas jiménez vicenta lara y así hay muchísimas personas más que han aprobado pero son algunas de las personas que han aprobado y esto va por ustedes muchísimas felicidades me alegro pero muchísimo que hayan aprobado su examen me alegro mucho para los nuevos que no conocen esta plataforma esto es julio herrera más por aquí me pueden escribir por instagram por ahí les voy a enviar la pregunta que más salen en el examen teórico escríbame por instagram por ahí le voy a enviar las dos dos vídeos con la pregunta que más salen en el examen teórico y aquí en facebook también escríbame en facebook julio herrera más con tres s también por ahí le mando los vídeos con la pregunta que más salen y nos vamos a empezar a poner live en facebook instagram y tiktok así que ya saben para las personas que quieran hacer un aporte a julio herrera más al 732 407 2066 por ahí usted puede hacer su aporte para que pueda esta plataforma seguir creciendo cada día y es gracias primero a dios y luego a ustedes que estamos creciendo pero demasiado de una forma desorbitante así que ya saben al 732 407 407 2066 con los aportes de ustedes es que yo puedo dedicarme a hacerle vídeo todos los días y no solamente eso también puedo dedicarme a hacer que la plaza la plataforma crezca miren ahora voy a hacer una inversión gracias a ustedes para tener un mejor equipo una mejor infraestructura y así ayudar a más personas de las que estamos ayudando porque ahora nos vamos a expandir para facebook vamos a hacer los live todos los días en facebook en youtube y en tiktok al mismo tiempo y eso es gracias primero a dios y luego ustedes que si usted pertenece a esta familia de julio herrera más en este momento le pido que le dé like al vídeo y en esta misma semana también vamos a estar saliendo a las calles vamos a estar saliendo a las calles en esta misma semana para hablar con la gente para para poder este compartir con ustedes en vivo señores así es que ya lo saben vamos a comenzar de inmediato todo el mundo ya sabe no pueden poner más de 10 más de 9 huevos porque si ponen 10 perdieron el examen así es que vamos allá todo el mundo conmigo muchísimas gracias lorena abregó por ese aporte por ser lo aprecio mucho gracias por contribuir si porque cara la computadora que voy a comprar ahora el mes que viene o sea que necesito que por favor me ayuden con sus aportes para que esa plataforma ahora que voy a instalar me permita seguir ayudando mucha gente voy a hacer una inversión en una computadora con una capacidad muy grande y un internet con una capacidad grande para que no se caiga la conexión y para poder transmitir no solamente en youtube sino también en facebook y en instagram y en tiktok al mismo tiempo las cuatro plataformas al mismo tiempo y para eso necesito del apoyo de ustedes para seguir ayudando a más personas así que si usted aprobó su examen o está aprendiendo mucho por favor ayúdenos a seguir ayudando porque esto es para seguir ayudando comenzamos de inmediato mi gente y esto dice así usted está manejando cuesta arriba en una colina cuesta arriba cuesta arriba en una colina y se está acercando a un camión pesado por detrás usted debe saber que a que el camión puede estar viajando a una velocidad más lenta que el límite de velocidad estipulado b que puede que no pueda adelantar al camión de forma segura c que puede que no pueda adelantar legalmente al camión y de todas las anteriores son correctas que dice mi gente si alguien sabe de cómo yo puedo ahorrarme un dinero en la computadora que voy a invertir normalmente este tipo de computadoras son computadoras gaming porque necesitan mucha potencia para poder tener una mejor latencia en cuanto al internet que me escriba por instagram julia rama se lo voy a agradecer porque es costosa es costosa la computadora la respuesta correcta es de todas las anteriores son correctas usted está manejando cuesta arriba en una colina y se está acercando a un camión pesado por detrás usted debe saber que el camión puede estar viajando a una velocidad más lenta que el límite de velocidad estipulado que puede que no pueda adelantar al camión de forma segura que puede que no pueda este adelantar legalmente el camión o sea que todas las anteriores son correctas la respuesta es de cuando adelante un vehículo grande un conductor de un vehículo pequeño debe estar preparado para a un ruido fuerte ve un exceso de contaminación del aire se ráfagas de viento producidas por el vehículo grande y de partes del vehículo que caen cuál es la respuesta correcta mi gente a b c o d correcto es la c cuando adelante un vehículo grande un conductor de un vehículo pequeño debe estar preparado para c ráfagas de viento producidas por el vehículo grande cuando usted cambia de carril puede revisar su punto ciego al cuando usted cambia de carril puede revisar su punto ciego al a usar el espejo retrovisor interior b usar el espejo retrovisor exterior c usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores y de voltear la cabeza y mirar sobre su hombro cuál es la respuesta correcta esto lo hemos visto demasiado aquí yo no creo que nadie tenga dudas sobre esta respuesta a b c y de cuál es la respuesta correcta mi gente vamos a ver si usted dijo de usted está en lo correcto si usted dijo de usted está en lo correcto cuando cambia de carril puede revisar su punto ciego al voltear la cabeza y mirar sobre su hombro es la de cuál es la causa más frecuente de colisiones de tránsito colisiones son accidentes cuál es la causa más frecuente de accidentes de tránsito o colisiones de tránsito cuál es a conductores novatos b error humano c el mal tiempo y de malas carreteras cuál es la respuesta correcta a b c o de vamos a ver mi gente que dice mi gente bella que dice el público que dice el público vamos a ver efectivamente todo el que dijo bella tiene correcta el que dijo se el que dijo a o el que dijo de puso un huevo de dinosaurio la respuesta correcta es b cuál es la causa más frecuente de colisiones de tránsito b el error humano mi gente los accidentes mayormente son provocados por errores humanos ok esta se la voy a dar esta es la c significa cruce de venados esa señal míralo ahí cuando usted ve esa señal usted se acuerda de una canción de un merenguero dominicano que se llamaba Ramón Orlando que tenía una canción muy famosa que decía y que no me digan en la esquina el venado el venado eso a mí me mortifica ya usted sabe cuando usted vea esa señal acuérdese de Ramón Orlando y la canción el venado eso es cruce de venados el venado el venado ya usted sabe cuando usted ve esa señal usted se acuerda de el venado eso es un venado y en inglés el venado se dice deer deer ya usted sabe cuando usted ve esa señal es que tenga cuidado porque por ahí hay un deer o un venado para los dominicanos los dominicanos no dicen venado dicen venado así mismo venado nos comemos la D y la S venado conducir un vehículo sin la cobertura de seguro conducir un vehículo sin la cobertura de seguro de responsabilidad o sea el seguro del vehículo adecuada puede causarle que A no tiene consecuencias negativas B solo una advertencia C una multa y de prisión cuál es la respuesta correcta mi gente conducir un vehículo sin cobertura de seguro o sea sin cobertura de seguro de responsabilidad adecuada en qué puede resultar para usted los que no le han dado like somos 113 personas nada más faltan 25 likes perdón si 25 likes por favor denle like al video lo que falta son 25 likes solamente ya tenemos 100 likes denle like ahora mismo la respuesta correcta es conducir un vehículo sin cobertura de seguro de responsabilidad adecuada puede causarle una multa pero una multa una señora multa ok es la C todo el que puso C la tiene correcta el que no puso C póngase su huevo de dinosaurio fácilmente ok esta señal que significa reserved parking reserved parking eso significa que ah los conductos perdón los espacios de estacionamiento están reservados para con permiso repito se me lengua la traba o se me traba la lengua los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad no busque más esa es esa es esa es la respuesta correcta ok porque míralo ahí reserved parking y si se fijan hay una persona como en silla de ruedas eso significa que los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad si usted un día cuando tenga su licencia de repente usted no puede caminar mucho usted tiene un problema en el cual usted no puede caminar bien o que tiene un problema que está acogiendo lo que sea usted puede ir a la mbc y solicitar con su con su récord médico usted puede solicitar un permiso especial para usted parquearse en los mejores puestos son para las personas que tienen este tipo de de condiciones de discapacidades entonces usted puede ir a solicitar un un permiso para que pueda estacionarse en estos estacionamientos con privilegios ok ok vamos a la siguiente sección gente el internet está un poco lento no importa no se preocupen yo voy a resolver esos problemas de latencia muy pronto gente en lo que el internet le da la gana de volver por favor siganme en instagram por ahí yo les mando las preguntas que más salen las preguntas que más salen en el examen teórico denle like al video ahora los que no le han dado like aprovechen ese momentito en lo que vuelve el internet y denmele like al video denmele like al video ahora mismo en lo que regresa de nuevo la página de dmb denmele like ahora mismo y por aquí por instagram le voy a mandar las preguntas que más salen son dos videos que están haciendo que cientos de personas aprueben su examen todavía no ha vuelto esta página vamos a ver así es que por favor démele por ahí para que usted pueda aprobar su examen con esos dos videos que tengo que ahí están las preguntas que más salen en esos dos videos eso es una maravilla señores esos dos videos están haciendo que cientos de personas todos los días aprueben su examen yo estoy maravillado porque yo no puedo decir que fui yo la obra de dios bueno en lo que le da la gana a la página de dmb de volver yo le voy a hacer una cuanta preguntas a ciega ustedes saben que esa es la vieja la vieja confiable eso es lo que yo hago inmediatamente la página de dmb no quiere regresar entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas de la pregunta que más salen le parece bien ok vamos a comenzar ok aquí va una aquí va una tienen que contestarme esto es a ciegas ok un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse esto puede ser tanto como vamos a ver a ver quien tiene la respuesta un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse esto puede ser tanto como que porcentaje todo el mundo contestándome ahí vamos a ver si de verdad que ustedes saben esto es lo bueno que aquí que uno sabe si ustedes saben o no cuánto tarda un camión en detenerse hasta cuánto por ciento más vamos a ver vamos a ver correcto hasta un veinticinco por ciento más ah pero ustedes estudiaron ustedes estudiaron ok siguiente pregunta la mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera es cuál cuál es la mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera vamos a ver si saben cuál es la mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera vamos a ver dice damaso bolívar que bocinas y luces falta algo más bocinas y luces sí pero falta algo más qué más díganmelas todas las que son porque son varias díganmela cómo es vamos a ver si de verdad que ustedes saben todavía la página de DMV no ha regresado estoy esperando que regrese pero no importa aquí vamos con prueba de fuego en lo que regresa no ha regresado todavía pero nada díganme yo estoy pendiente de ustedes díganme díganme tocar bocinas luces y usar señales de mano correcto correcto Francis Cruz muy bien mírenlas aquí las dos respuestas de la pregunta que ustedes acaban de contestar mírenlas ahí un camión en condiciones un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse esto puede ser tanto como un 25% más déjenme quitar las ok aquí y hasta un 25% más y la mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera es utilice la bocina las luces y las señales con las manos muy bien muy bien ustedes están en la cosa seguimos voy a hacerle otras preguntas vamos a ver vamos a ver esta es otra y todas las que le estoy haciendo salen mucho en el examen ok aquí va otra que sale mucho ok dice así los privilegios de conducir oigan bien escuchen los privilegios de conducir se pospondrán o suspenderán a cualquier persona de 13 a 21 años si es declarada culpable de que ahí va esa pregunta sale mucho como se le quitan los privilegios de conducir a una persona de 13 a 21 años de edad si es declarada culpable de que vamos a ver usen su brain usen su cerebro ahí que se sale mucho pero mucho dice jesús rodríguez que consumir alcohol damaso bolívar dice manejar en estado de ebriedad tener 5% de alcohol dice isamar bueno la tienen clara oscar martínez dice comprar o tomar alcohol de pasarse de alcohol no no puede tomar alcohol es menor de edad rebeca consumir alcohol comprar y beber alcohol ok ok falta algo bueno se las voy a dar está bien si esa misma es comprar bebidas alcohólicas y conducir bajo los efectos del alcohol muy bien muy bien hay otras cosas pero no importa esa es la más importante y tienen el concepto muy claro la otra dice mientras conduce el titular de un permiso gdl que significa licencia de conducir graduada o una licencia de conducir probatoria que no puede usar una persona titular de una gdl o licencia de conducir probatoria que no puede usar que no puede usar a ver la página del examen todavía no quiere venir pero no importa estoy en prueba de fuego dice daniel salomón que celular giselle medina dice celular el celular y juego pero ustedes estudiaron ustedes estudiaron correcto teléfono celular mano libre o cualquier otro dispositivo muy bien muy bien mirenlas aquí aquí se las muestro para que vean miren los privilegios de conducir se pospondrán o suspenderán suspenderán a cualquier persona de 13 a 21 años de edad si es declarada culpable de comprar bebidas alcohólicas y o conducir bajo los efectos del alcohol también dice pintada yo no sé discúlpeme pero yo no sé qué es pintada no sé qué carajos es pintada pero ya usted tiene el concepto claro lo importante es esta si le salen el examen ya con esto ustedes aprueban y configuración de falsas alarmas yo no entiendo qué es configuración de falsas alarmas pero es bueno que ustedes lo vean aquí y respondan que todas las anteriores y la otra dice que mientras conduce el titular de un permiso GDL o una licencia de conducir probatoria no puede usar teléfono celular de manos libres o cualquier otro dispositivo electrónico la tienen muy clara y la página todavía no regresa pero no importa no importa que nos regrese nosotros estamos aquí haciendo preguntas a ciega en lo que en lo que la página le da la gana de volver ok siguiente pregunta de fuego oigan esta si usted tiene una llanta desinflada o un reventón o sea se le explotó una llama una llanta que usted debe hacer en ese caso si tiene una llanta desinflada o se le revienta una llanta usted debe hacer que dígame todo el mundo aquí en los comentarios quiero a todo el mundo contestando en este momento la página de DMV no quiere volver vamos a ver dice Janet Contreras tenemos al mejor maestro la gloria es de Dios Janet ok ustedes están diciendo que disminuye la velocidad gradualmente tiene sentido claro la tienen bien disminuirla ok lo bueno es que tienen el concepto claro ya con eso ustedes van a probar entienden ustedes lo tienen muy claro el concepto y ya con eso ustedes van a poder acertar la respuesta correcta yo les contesto miren la respuesta correcta es ustedes todos están diciendo que reducir la velocidad y aguantar el guía estacionar disminuir la velocidad hacia la derecha si si soltar el acelerador y agarrar todos ustedes están diciendo lo mismo pero con palabras diferentes eso está muy bien la respuesta que tengo aquí que es la correcta pero todos todos están contestando bien lo que me dice que si les aparece el examen van a contestar de manera correcta si tienen una llanta desinflada o reventón debe reducir la velocidad gradualmente y retirar el pie del pedal del acelerador o sea que todos la tienen correcta todos están muy bien todos están muy bien esa es la respuesta correcta por favor los que acaban de llegar denle like al video ayúdenos por favor a seguir ayudando denle like a este video mi gente denle like al video que es la forma en la que nosotros crecemos y ayudamos a más personas la siguiente pregunta no detenerse para los peatones en un cruce recuerden que los peatones son los dioses del olimpo un peatón aquí en nueva jersey es un dios si usted chocó a un peatón entiérrese porque eso es criminal y si no tiene seguro se jodió literalmente se jodió porque lo van a meter preso o la van a meter presa no detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta cuanto a ver hasta de cuánto una multa para un peatón que no se detiene en un cruce de peatones esto no está por cargar pero no importa estamos estudiando como quiera verdad dígame si les gusta esto de preguntas a ciegas en lo que regresa el examen creo que es un muy buen método para probar los conocimientos si o no a ver dígame en los comentarios mire usted no exactamente de 500 ajá pero ustedes están bien ustedes la tienen muy clara lo que dijeron 500 lo que dijeron 500 la tienen muy clara no detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta 500 déjeme ponérsela en pantalla mirenla aquí mirenla aquí no de miren la primera era si tiene una llanta desinflada o reventón usted debe reducir la velocidad gradualmente y retirar el pie del pedal del acelerador esa es la primera y la segunda es no detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta 500 dólares oiga bien no detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta 500 dólares oiga bien hasta 5 días perdón hasta 25 días de cárcel oiga bien hasta 25 días de cárcel 6 meses de suspensión y 2 puntos contra su licencia oiga bien lo que conlleva usted no detenerse en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta 500 dólares oiga bien 500 dólares una multa de hasta 500 dólares hasta 25 días preso estoy yendo criminal 25 días preso 6 meses de suspensión y 2 puntos contra su licencia ok vamos a ver si esto regresó ya ok regresó a la página seguimos con nuestro este nuestro nuestro programa regular pero dígame les gustaron esas preguntas si o no dígame si se para de nuevo la página vuelvo de nuevo a retomar por ahí pero les gustó les gustó dígame dígame por favor aquí en los comentarios si les gusta ese método de hacerle preguntas a ciegas dice francis cruz que si jose santiago que si rebeca zamora que si muy buenas harvin dice que si claro excelente porque así le pruebo sus conocimientos eso es lo que yo quiero aquí ver si ustedes saben no solamente cuando lo tienen en pantalla verdad bien que bueno que les guste continuamos vamos a acelerar un poquito porque perdimos tiempo cuando se fue el servidor de DMV ok vamos allá cuál de los siguientes se requiere que usted pare en una intersección cuál de los siguientes se requiere que usted pare en una intersección a luz roja intermitente b luz amarilla intermitente c luz verde intermitente y de todo lo anterior cuál es la respuesta correcta mi gente bella preciosa díganme cuál es la respuesta correcta todo el mundo contestando estoy viendo muchos huevos ahí correcto la respuesta correcta es todo lo anterior todo lo anterior todo lo anterior cuál de los siguientes cuál de los siguientes requiere que usted usted pare a una intersección cuál de los siguientes requiere que usted pare a una intersección yo vi muchos huevos de dinosaurio veo mucha gente poniendo que luz roja intermitente veo mucha gente que luz amarilla que la celos verde señores todo lo anterior todo lo anterior requiere que usted pare en una intersección no importa que la luz esté verde porque de rebeca porque no importa que la luz esté verde si en la calle hay un peatón o un vehículo aunque la luz esté verde rebeca tú tienes que detenerte entiendes Jairon no importa que sea yo sé esa pregunta es enredada lo sé lo entiendo pero escúcheme miren la miren la respuesta correcta no importa que en una intersección gente haya haya una luz verde oiga bien una luz roja intermitente significa que usted debe parar usted debe detenerse completamente en la luz roja cederle el paso al tránsito y a los peatones y luego proceder cuando sea seguro pero también en una luz amarilla debe hacer lo mismo y en una luz verde también debe hacer lo mismo la luz verde no significa que usted que usted le dé para adelante la luz verde lo que significa es proceda con precaución entienden la luz verde no significa dele para allá que está verde que mucha gente se quema en el examen porque dice la luz verde luz verde que uno tiene que pasar porque eso nos enseñan desde pequeños desde que nosotros éramos chiquiticos en kinder nos decían la luz roja es detenerse la luz amarilla es dele con topa ya o sea acelere y la luz roja y la luz verde es corra no importa no no mal concepto la realidad la realidad es que la luz roja intermitente significa que usted tiene que detenerse en la intersección la luz amarilla es deténgase también y proceda con cuidado esto es un super gancho esto es un huevo de dinosaurio que usted puede cometer si no entiende el concepto y luz verde no significa avance no no significa proceda si el camino está despejado luz verde no es dele para allá con toque está verde no si hay un peatón en el camino usted tiene que detenerse porque acuérdense que yo siempre le hago énfasis a ustedes en que los peatones son dioses del olimpo y si un peatón es un dios del olimpo significa que aunque la luz esté verde para usted y roja para el peatón usted tiene que detenerse y dejar que ese peatón continúe entienden por eso es todo lo anterior ok yo sé que esto le va a servir mucho porque ya después de esto ustedes no van a poner ese huevo que te van de poner porque yo los entiendo a mí me pasó en el examen recuerden que yo no soy el tigre más sabio del mundo yo no soy el que más sabe yo me quemé dos veces yo reprobé dos veces yo reprobé el examen dos dos y ahí fue que dije yo voy a hacer yo me voy a grabar yo mismo haciendo la pregunta porque a mí nadie me va a fuñir y así fue que yo empecé este canal eso fue porque yo reprobé dos veces y yo me frustré yo mismo conmigo mismo y yo no encuentro la pregunta yo mismo grabé todas las preguntas que salen y por eso ustedes me tienen aquí hoy con ustedes gloria a dios por eso porque yo reprobé si yo no hubiera reprobado ustedes no hubieran tenido Julio Herrera más ok ya estamos claros entonces bien todo lo anterior cuál de los siguientes requiere que usted paren una intersección luz roja intermitente luz amarilla intermitente luz verde fija y luz y todo lo anterior ok ok en una calle de dos carriles su vehículo está siendo seguido por un camión de bomberos que no tiene encendidas las señales de emergencia oiga bien en una calle de dos carriles su vehículo está siendo seguido por un camión de bomberos que no tiene encendidas las señales de emergencia usted debe a seguir manejando de forma normal b detenerse lo más rápido que usted pueda acelerar para salir del camino y d bajar la velocidad moverse a la derecha como pueda y detenerse que dice el público cuál sería aquí la respuesta correcta díganme ustedes mi gente a b c o d digamos ustedes cuál sería eso sí que hace un calor hace un calor sabroso correctísimo todo el que dijo a la tiene correcta en una calle de dos carriles su vehículo está siendo seguido por un camión de bomberos que no tiene las luces encendidas las señales de emergencia usted tiene que seguir manejando de forma normal señor hace calor y yo tengo el aire apagado por ustedes estoy haciendo este sacrificio porque no es fácil el calor está como decimos los dominicanos de pinga ese era otro gancho esa pregunta bajo condiciones normales para conducir un conductor debe tomar su volante en la posición ay esta sale mucho a una y once en punto b dos y diez en punto c tres y nueve en punto y de cinco y siete en punto recuerden que es tomarlo como si fuera un reloj el volante quien entiende esta pregunta quien no la entienda dígame ahí para explicarle quien no entiende esta pregunta quien no la entiende todos la entienden que bueno me parece maravilloso ya Jairon Daniel Castellano no la entiende y José Hidalgo mira es súper sencillo mira te la voy a explicar supongamos que este es el guía verdad el guía del vehículo tú sabes que es redondo el guía verdad entonces suponte tú que la parte de arriba tú sabes los reloj que tienen los reloj de antes que eran las doce las tres las seis de la tarde y las nueve de la noche te acuerdas bueno todavía el reloj es así verdad entonces suponte tú que tú agarras el guía a las tres de la tarde y a las nueve o sea así si tú pones la mano arriba sería a las doce y aquí a las tres un ejemplo verdad entonces tú la agarras aquí sería a las a las tres de la tarde y a las nueve de la noche o a las nueve y a las tres como tú quieras ahí eso es la pregunta es como si fuera un reloj como tú agarras el guía verdad como un reloj a las tres de la tarde y a las nueve de la noche si me entendiste ok bien muy bien súper fácil bajo condiciones normales para conducir un conductor debe tomar el volante en la posición tres de la tarde y nueve en punto de la noche si entendieron entendieron pola ya la entendiste bien jose ya la entendió muy bien eso es todo es súper sencillo jose santiago la entendió raquel la entendió raquel salguero ok ok qué bueno bueno qué bueno que entendieron me expliqué bien los conductores somnolientos a deben beber café miren déjenme yo adelantar una cuanta pregunta porque estamos un poco tarde ok los conductores somnolientos b pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios ok un conductor somnoliento somnoliento significa que tiene sueño somnoliento es que tiene sueño b pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios la técnica recomendada para estacionar en paralelo entre dos vehículos es primero a doblar sus ruedas hacia la izquierda b doblar sus ruedas hacia la derecha c detenerse a la misma altura del vehículo de enfrente y d retroceder lentamente es la c cuando usted se va a estacionar en paralelo en paralelo entre dos vehículos usted tiene que detenerse a la misma distancia y a la misma altura que el vehículo que está enfrente de usted para entonces usted poder retroceder y parquearse en paralelo ay siguiente que significa una luz amarilla intermitente que significa una luz amarilla intermitente a unión de flujos vehiculares b continúe con cuidado c cruce de peatones y d d deténgase completamente ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? la respuesta correcta es veo mucha gente poniéndome que c que d en serio no me la cambian no me la cambian me la cambian oh me la cambiaron ja 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 jo 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 ah me la cambiaron ok bien es b una luz amarilla intermitente continúe con cuidado continúe con cuidado ok un buen conductor a la defensiva b está pendiente de las acciones de otros conductores estoy acelerando un poquito porque estamos un poco tarde ok estamos un poco tarde les pido por favor que me ayuden a hacer esto un poco más rápido porque ya tenemos 41 minutos estamos súper tarde vamos a adelantar esto ok usted está manejando tras otro vehículo usted debe usted se da cuenta que el conductor está manejando con una mano hablando de un pasajero usted como conductor a sabe que debe dejarle más espacio a ese vehículo b sabe que el conductor en el vehículo está requiriendo su margen de seguridad al estar distraído c sabe que debe evitar ese mal hábito la d todas las anteriores es la respuesta esta señal que significa hay peatones caminando junto a la vía más adelante no busque más esa es la respuesta qué más los vehículos deben quedarse quietos no deben quedarse quietos por más de tres minutos los vehículos no deben quedarse quietos por más de tres minutos un tractor remolque podría demorar hasta un 25% más en detenerse en condiciones climáticas adversas que en condiciones de conducción ideales hasta un 25% más un tractor remolque podría demorar hasta un 25% más en detenerse en condiciones climáticas adversas que en condiciones de conducción ideales esto qué es hay una intersección de cuatro caminos más adelante hay una intersección de cuatro caminos más adelante en una parada de cuatro vías a ver el conductor que llega primero tiene el derecho de paso en una parada de cuatro vías el conductor que llega primero tiene el derecho de paso en una parada de cuatro vías el conductor que llega primero es el que se va primero para que me entienda fácil cuál de los siguientes semáforos le da a usted el derecho de paso para doblar a la izquierda luz verde fija luz amarilla intermitente luz verde apuntando a la izquierda ya esa es luz verde apuntando a la izquierda ok ahí puse un huevo correcto puse un huevo por estar rápido era la b esa señal significa cruce de peatones más adelante no que hay peatones caminando junto a la vía más adelante eso fue un huevo dinosaurio mal puesto que yo puse ahí es la b y es por estar de rápido es la b cruce de peatones más adelante esto me sirve para decirles que en el examen no se aceleren como yo lo estoy haciendo porque les puede funcionar mal todo el que puso b en esta la tiene correcta el que puso el huevo fui yo ok esta señal significa cruce de peatones más adelante esa señal indica la presencia de un cruce peatonal esté atento a los trabajadores en la vía y seguimos avanzando porque estamos muy retrasados gente son 50 y nada más por 22 tenemos que avanzar una línea amarilla discontinua junto a una junto a una línea amarilla continua que significa a que adelantar por la izquierda se permite en cualquier dirección b adelantar está permitido del lado de la línea discontinua c adelantar está permitido del lado de la línea continua y d no se permite adelantar en ninguna dirección la respuesta correcta es b adelantar está permitido del lado de la línea discontinua del lado de la línea continua no se adelanta cuando manejan en mal clima los conductores deben a incrementar la velocidad para llegar más no esa no es b disminuir la regla de los dos segundos c esta es la c cuando manejan en mal clima los conductores deben incrementar la regla de los dos segundos ok si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo sepa que de el automóvil a la derecha debe no mentira el automóvil a la izquierda es la c el automóvil a la izquierda debe cederle el derecho de pase al de la derecha cuando usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo el automóvil a la izquierda debe cederle el derecho de pase al de la derecha ok que significa esta señal cruce de vía del tren cuando usted ve esa X RR en un símbolo amarillo significa advertencia cruce de vía del tren ok cruce de vía de tren es la A una línea amarilla continua 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 en su lado de línea de la línea central significa que A usted tiene que bajar la velocidad B adelante con precaución C no adelante y D siga recto en las inclinaciones cuál es la respuesta correcta mi gente obviamente es la C no adelante porque porque es continua si fuera discontinuo usted puede adelantar con precaución pero como es continua la línea amarilla continua significa que no adelante o la línea blanca continua las dos si es continua significa que no adelante si es discontinua significa que puede adelantar qué otro tipo de drogas además del alcohol pueden afectar sus habilidades de manejo mire de todo ahí póngale todas las anteriores mire la medicina para la alergia la marihuana un remedio para el resfriado todas las anteriores los muchachitos aquí hacen hasta una droga con el remedio para la tos se llama lean mezclan el jarabe para la tos no sé con qué cosa se beben eso y se drogan así es que qué otro tipo de drogas además del alcohol pueden afectar sus habilidades de manejo hasta el remedio para el resfriado lo puede marear todo marihuana medicina para la alergia todas las anteriores son correctas esto qué es camino serpenteante míralo hay para serpientes a vaina camino serpenteante esa seguimos mi gente que estamos tarde estamos tarde ya tenemos casi 50 minutos aquí por dios por jesucristo ven aquí qué es lo que está pasando aquí denme un segundito no sé no estoy comprendiendo esto no estoy comprendiendo a ver qué es lo que está pasando qué es lo que tapa ok sí porque ustedes saben cómo es mi gente señores pero hace una calor suerte que ustedes no tienen que apagar el aire como yo pero yo para que ustedes no oigan el sonido del aire yo apago el aire para que escuchen ese audio métido bien vamos avanzando señores dice así un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo un dios del olimpo imagínese usted que un dios no nuestro señor y salvador jesucristo no Buda o Mahoma una de esa gente se le paró en frente a usted un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo o un Zeus una de esa gente rara que no son el verdadero rey de reyes y señores de señores para mí todos son dioses el único verdadero es jesucristo un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo usted debe a sonarle la bocina a ese dios b bajar la velocidad c acelerar y pasar frente a ese dios o d detenerse y dejar que pasen los dioses que usted debe hacer rendirle tributo a los dioses detenerse y dejar que pasen los dioses eso es lo que usted tiene que hacer un peatón empieza a cruzar frente a su vehículo usted tiene que d detenerse y dejar que pasen los peatones punto eso es todo vi a alguien que puso C ahí bueno no te recomiendo mi rey para nada manejar con ira y agresividad puede notarse en todo lo que está ahí mire en ir demasiado cerca al vehículo de delante cambiar de carril de forma insegura acelerar y todas las anteriores son correctas eso es lo que demuestra que una persona está manejando airada en una calle sin hacer el peatón debe caminar donde él quiera vamos a ver a el lado de la calle que tenga menos tráfico b el mismo lado de la calle donde se está moviendo el tráfico c el lado de la calle que está contra el tráfico y d el lado de la calle que tenga mayor tráfico vamos a ver que dice el público que dice el público la c verdad en una calle sin hacer el peatón debe caminar en el lado de la calle que está contra el tráfico contra el tráfico desde el carril desde el carril central que maniobras se pueden realizar ahí estamos viendo la maniobra eso es a qué lado a dar vuelta a la izquierda b hacer vueltas en u c adelantar vehículos que van lento y d todas las anteriores cuál es la respuesta correcta ahí estamos viendo que está dando vuelta a la izquierda entonces dar vuelta a la izquierda verdad súper fácil usted puede sonar la bocina cuando cuando usted puede sonar la bocina a cuando tenga que detenerse rápidamente b cuando esté adelantando otro vehículo c cuando pierda el control de su vehículo y d cuando esté adelantando a un ciclista súper fácil está cuál es la respuesta correcta a b c o d me pego gente poniéndome de no entiendo por qué me están poniendo de y a vamos a ver vamos a ver es la c cuando usted pierde el control de su vehículo usted tiene que sonar la bocina cuando pierde el control de su vehículo no queremos esa bulla en la calle eso no aporta nada cuando se aproxima una curva en el camino los conductores deben bajar la velocidad a antes de entrar a la curva b después de completar la curva c en la mitad de la curva y d solo si ellos ven el tráfico aproximándose pues la respuesta es a antes de entrar a la curva por dios qué significa esta señal a hay una zona de no adelantar b hay un camino serpenteante c hay un cruce de peatones y d cruce bajo de vías del tren cuál es la respuesta correcta mi gente bella preciosa seguidores de julio herrera más que todos van a aprobar su examen hoy estuve en la fortaleza en clifton y se me acercó una señora que aprobó el examen hola julio y fue y me abrazó y me dijo gracias a dios y a ti aprobó el examen y estuvo con su esposo por ahí y se tomó una foto conmigo y para mí fue un placer compartir con ella gracias denme cariño cuando ustedes me vean en la calle la semana que viene voy para la calle a grabar videos y me los voy a encontrar ustedes en la calle si me encuentran en la calle saluden y salgan en el programa que vamos a subir videos aquí compartiendo con mi gente latina en la calle a partir de la semana que viene y espero su apoyo correcto la respuesta es D esa señal significa cruce bajo de vía del tren muy bien mi gente muy bien estamos terminando la siguiente dice que cuál de los siguientes es lo mejor que puede hacer antes de salir en reversa de una entrada se las voy a decir B vea atrás del vehículo antes de subirse es la B vea atrás de su vehículo antes de subirse cuál de los siguientes es lo mejor que pueden hacer antes de salir en reversa de una entrada vea bien antes del atrás del vehículo antes de subirse usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse el carril derecho que usted debe hacer usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse el carril derecho que usted debe hacer A revisar los espejos retrovisores encender las luces direccionales y mirar sobre su hombro izquierdo para revisar si hay tráfico antes de cambiar de carril B revisar los retrovisores encender las luces direccionales y mirar sobre su hombro derecho para revisar si hay tráfico antes de cambiar de carril C revisar los retrovisores encender las luces direccionales y mirar sobre los hombros para revisar si hay vehículos antes de cambiar de carril recuerden que esta pregunta es lógica analícenle muy bien y de revisar los retrovisores encender las luces direccionales y mirar alrededor para revisar si hay otros vehículos y acelerar ligeramente para cambiar de carril usted usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse al carril derecho que usted debe hacer vamos a ver le voy a dar 10 segundos para que piense en la respuesta ah pero ustedes se la saben veo alguna persona poniendo A eso es parte del deporte señores es la B y veo gente poniendo C es la B usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse el carril derecho usted tiene que por ley revisar los retrovisores encender las luces direccionales y mirar sobre su hombro derecho para revisar si hay tráfico antes de cambiar de carril ok 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 que usted tiene que hacer usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse el carril derecho usted debe usted debe usted está en el carril izquierdo verdad y usted se quiere cambiar al carril derecho usted está en el carril izquierdo y se quiere cambiar al carril derecho usted tiene que primero revisar los retrovisores luego encender las luces direccionales de la derecha verdad mirar por su hombro izquierdo para revisar el tráfico antes de cambiar y luego cambiar de carril eso es lo que debe de hacer es la b lo más efectivo que usted puede hacer para reducir su riesgo de salir herido o morir en un choque es a usar el cinturón de seguridad b solo manejar en días de semana c quedarse en el carril derecho de una autopista de múltiples carriles y de que es lo que yo haría solo manejar entre las 3 a 6 y las 6 p de la tarde cuál es la respuesta correcta mi gente a b c o d correcto es la a usted a nadie me los engaña lo más efectivo que usted puede hacer para reducir su riesgo de salir herido o morir en un choque es usar su cinturón de seguridad que en nuestros países la gente no se pone los cinturones de seguridad cree que eso es un adorno un adorno dice bayron cerrato que no nacer el camino resbaloso en caminos resbalosos usted debe bajar la velocidad por dios bajar la velocidad en un camino resbaloso baje la velocidad para que no derrape un conductor menor perdón 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 un conductor con 21 años o más y que conduce con una gdl que significa licencia de conducir graduada debe practicar la conducción por lo menos tres meses antes antes de tomar el examen práctico porque mayor de 21 años y un menor de 21 años debe practicar las seis meses pero como en este caso es mayor de edad debe practicarla por lo menos tres meses tres meses cuando manejen el tráfico es mejor cuando usted maneje en el tráfico verdad usted está manejando en el tráfico es mejor a fluctuar su velocidad para mantenerse alerta b manejar más rápido que el resto de los vehículos c manejar más lento que el resto de los vehículos y d manejar al ritmo de los demás vehículos ¿cuál es la respuesta correcta? Buajaja Correcto correcto entonces la tiene muy clara es la D cuando usted maneje en el tráfico es menor manejar al ritmo de los demás vehículos quiero que me digan aquí en este momento ya estamos terminando pero quiero que me digan quiénes son las personas nuevas en este canal dígame ahora mismo aquí quiénes son póngame yo 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 todos los nuevos póngame yo aquí abajo yo a todos los nuevos por favor escríbanme por instagram me pueden seguir en facebook pero síganme en instagram por ahí le voy a mandar los dos vídeos con las preguntas que más salen son dos vídeos que les van a salvar la vida con lo que todo el mundo está aprobando sus exámenes escríbanme por instagram julio herrera más julio herrera más en instagram julio herrera más por ahí le voy a mandar los dos vídeos con las preguntas que necesitan son dos vídeos y los dos tienen que verlos véanlo repítanlo y repítanlo y con esos dos vídeos te van a aprobar su examen como cientos de personas aprueban cada mes no me creen vayan a instagram julio herrera más y entra la historia y vea que yo publico diariamente todas las personas que aprueban su examen porque aquí todo el que aprueba todo el que aprueba gracias a dios va y me lo dice julio acabo de aprobar mi examen primero gracias a dios y luego gracias a estos vídeos si usted quiere ser una persona que aprueba su examen vaya julio herrera más y sígame y escríbame un mensaje y yo le voy a mandar esos dos vídeos yo contesto todos los mensajes yo no dejo uno inmediatamente yo también está en vivo me voy para instagram a mandarle los vídeos a todas las personas que me escriban julio herrera más y otra cosa muy importante cuando usted tenga su licencia de conducir y si usted es indocumentado no importa yo le consigo su vehículo escriban por julio herrera más y yo le digo cómo usted va a conseguir su vehículo cómo va a comprar su vehículo con dinero sin dinero si no tiene dinero yo le consigo un préstamo para financiar ese vehículo si tiene el dinero le va a salir más barato así que escriban por julio herrera más seguimos seguimos para terminar dimos así aquí que voy estás por entrar a una autopista congestionada estás por entrar a una autopista congestionada qué debes hacer para encontrar un espacio para incorporarte al tráfico a usar los espejos laterales y retrovisores y verificar los puntos ciegos válido eso b usar el carril de aceleración para adaptar tu velocidad a la velocidad del tráfico de la autopista c cederle 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 el paso al tráfico ya que estás en la autopista y de todo lo anterior la respuesta correcta obviamente es todo lo anterior se cae de la mata se cae de la mata si usted está enterando una autopista congestionada lo que debes hacer para encontrar un espacio e incorporarte el tráfico es que tú tienes que usar los espejos laterales y retrovisores y verificar los puntos ciegos también debes usar el carril de aceleración para adaptar tu velocidad a la velocidad del tráfico de la autopista y debes ceder el paso al tráfico que ya está en la autopista todo lo anterior y la última eso significa resbaloso cuando está húmedo mirenlo hay advertencia resbaloso cuando está húmedo ahí no hay que buscar mucho resbaloso cuando está húmedo y mi gente terminamos yo el día y todo eso huevo que mentira más grande yo no puse tanto huevo espérate y que pasó aquí yo no puse yo no me puse un solo huevo joder bueno ellos dicen que yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huevos lo cual es mentira es totalmente falso eso es falso yo solamente puse uno y ustedes lo vieron déjame ver como yo verifico esta vaina ok miren yo no puse huevo yo no puse huevo vamos a ver 36 miren ahí ustedes están viéndole estoy dando para atrás miren esa página tiene problemas miren yo no puse huevos donde están los huevos yo nada más puse un huevo y me está poniendo que 8 mentira no te lo acepto yo solamente puse uno y puse un huevo míralo ahí donde está el huevo que yo puse que hay peatones caminando junto al labio más adelante cuando era cruce de peatones más adelante míralo ahí yo no puse tantos huevos esa página está loca hoy oye dije que yo puse 8 huevos y esas habladorías no mentira mentira yo no puse 8 huevos yo puse un huevo si es que mbc no me venga con esa ok que yo no conmigo no vamos a ver bueno como quiera probé aunque me dijeron que puse 8 huevos en que en realidad fue uno solamente vamos a ver vamos a ver los huevos de ustedes maría valdez dice que puso un huevo harvin garcía ese es mi pana puso un huevo a ver quien más vamos a ver eh nicolás reyes puso dos huevos perfecto jayron daniel puso uno janet contreras puso uno rebeca zamora puso dos están bien ustedes hoy jose santiago puso dos huevos susana puso tres están bien están súper bien ali puso tres dinosaurios manuela trejo puso uno muy bien manuela muy bien muy bien vamos a ver todo el mundo pónganme sus huevos que vamos vámonos vamos a terminar con esto vero castro puso dos gracias julio por el estudio de hoy dios te bendiga un huevito perfecto maravillosamente bien ya lo pasé gracias a ti voy por el de manejo dice sandy mucha felicidad de sandy va huelamir dice tengo el examen teórico mañana dame suerte te vas con dios y vas a pasar ese examen y me vas a decir por diem que aprobaste tu examen me vas a escribir julio aproba el examen porque lo vas a aprobar con dios por delante eh yo puse uno dice p martínez muy bien todos pusieron dos huevos o sea que todo el mundo aprobó este examen a mí me da una alegría tan grande que es incontenible cuando ustedes aprueban su examen que ustedes no se imaginan eso es como una droga para mí ustedes ven que hay personas que son enfermos con las drogas yo soy enfermo con que ustedes aprueben su examen yo soy feliz con eso es para mí una misión yo digo que una misión que dios ha puesto en mí esta plataforma ha sido bendecida desde el primer día y la única forma que yo quiero que ustedes colaboren conmigo es compartiendo este contenido con todas las personas que lo necesitan yo sé que en DMV cuando ustedes van a tomar los exámenes mucha gente quieren tomar mucha gente reprueban porque quizás no tienen estos conocimientos yo quiero que ustedes vayan y ustedes le digan mira hay un canal que se llama julio herrera más en donde tú puedes aprobar tus exámenes así que por favor rieguen la voz de estos videos le pido a Dios por favor que por favor sigan regando estos videos que le den like a estos videos que los compartan que están bendiciendo a mucha gente a mí me han llamado personas llorando literalmente llorando y dándome las gracias yo le dije a mí no me da la gracia porque yo no tengo que ver con eso dale las gracias a Dios que te permitió encontrarte con este contenido porque esto no puedo esto no yo óigame le juro este canal yo lo hice por error yo lo hice para estudiar yo y subió el video y las personas empezaron a probar el examen y yo wow y entonces fue ahí fue que vinieron las otras cosas como hacer los videos de la ciudadanía de inglés etcétera pero este canal fue Dios que lo dio yo no puedo darme el mérito porque Dios me castiga entonces cuando te deja aprueban por eso que yo digo que la gloria es para Dios no para mí porque él fue que decidió esto yo no soy cristiano yo creo en Dios mi mamá sí es cristiana pero esto como sucedió esto fue algo divino yo sí creo mucho en Dios pero yo no voy a ninguna iglesia y como esto sucedió fue algo divino por eso le doy muchas gracias a Dios porque son cientos de personas al mes que son bendecidas por este canal si ustedes tienen la oportunidad de compartirlo con más personas compartan el contenido y que esto siga creciendo y se sigue expandiendo para Nueva York y para otros estados pero es una bendición les prometo que me voy a profesionalizar más pronto voy a preparar un estudio en una habitación ya más profesional para que no hayan esos problemas y más personas puedan seguir siendo bendecidas esta es mi misión y yo la asumo y la voy a seguir tomando síganme en Instagram para por favor que puedan estudiar los dos videos con la pregunta que más salen se lo voy a mandar ahora mismo síganme en Instagram Julio Herrera más denle like al video compartanlo y nos vemos en un video mañana a las 12 del día recuerden que estoy todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche primero gracias a Dios y luego ustedes por el apoyo los quiero muchísimo los quiero que jode y por Dios y por ustedes estoy aquí de verdad si me ven en la calle saluden algo muy importante voy a estar por todas las zonas de Nueva Jersey grabando videos voy a estar con ustedes compartiendo las calles vamos a grabar voy a preguntarles cómo llegaron a este país qué están haciendo ahora mismo para vivir cómo han salido adelante si ya tienen su licencia etcétera voy a tener ese contacto con ustedes si me ven en Nueva Jersey en cualquier calle y me ven acérquense y saluden porque eso es lo que viene ahora en Julia Herrera más vamos a tener mucho contenido así nada bendiciones los quiero mucho buenas noches y nos vemos en el próximo video buenas noches buenas tardes buenos días todos los días estamos aquí a las 10 a las 10 de la noche y a las 12 del día que Dios me lo bendiga nos vemos en el siguiente video bye bye a las 10 de la noche Gracias.